Va subiendo la corriente Cuando el sol ya va a salir Pensando en su adorar El pescador volverá hasta allí Ya con su amor lo espera Jodando siempre por él Que nunca le pase nada Y verlo al amanecer ¡Viva, viva, viva! La marea está furiosa Las olas violentas van Sienten celos de tu amada Porque tú la quieres más Tiene un sentimiento De pena y gran dolor Al saber que tú estás lejos Lejos de tu pescador ¡Viva, viva, viva! Anda por la playa ¡Viva, viva, viva, viva! Que habla con la luna ¡Viva, viva, 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 viva! Que no tiene fortuna Y solo su atarraya ¡El pescador! Habla con la playa ¡El pescador! Que habla con la luna ¡El pescador! Que no tiene fortuna Y solo su atarraya Va subiendo la corriente Cuando el sol ya va a salir Pensando en su adorar El pescador volverá hasta allí Ella con su amor le espera Rogando siempre por él Que nunca le trae nada Y mejor al amanecer ¡Viva, viva, viva! Anda por la playa ¡Viva, viva, viva, viva! Que habla con la luna ¡El pescador! Que no tiene fortuna Y solo su atarraya ¡El pescador! Habla con la playa ¡El pescador! Que habla con la luna ¡El pescador! Que no tiene fortuna Y solo su atarraya ¡El pescador! Habla con la playa el pescador que habla con la luna, el pescador que no tiene fortuna y solo su atarraya. El pescador que habla con la playa, el pescador que habla con la luna, el pescador que no tiene fortuna Y solo su atarraya Habla con la playa Que habla con la luna Que no tiene fortuna Y solo su atarraya Habla con la playa